¿Qué es la interrupción número 1? No hay en este caso, pero la interrupción número 5, quiero que escanee el teclado cuando ocurra esa interrupción para que siempre el teclado esté escaneado y luego yo ya no tengo que hacer scan keyword, ¿vale? Lo hago ahí, que se puede hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas, tengo que tener cuidado de que no tarden mucho. Y esto, esto va a tardar, porque si ahora yo tengo que empezar a hacer cosas como cp5, jr es la 5, cp4, ¿no? Ya estáis viendo por dónde voy. cp4, jr es la 4, ¿vale? Porque en a tengo el número de interrupción, ¿no? Y podría hacer esto para que tuviéramos distintas funciones en función del número de la interrupción, ¿no? Pero esto es muy lento. ¿Se os ocurre otra forma de que para cada interrupción yo tenga una función específica? La función para la interrupción 1, la función para la interrupción 2, la función para la interrupción 3, y que no tenga que estar mirando lo que vale A para decidir si llamo a la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Alguna idea? De alguna manera puede ser A, en vez del menos significativo, el más significativo, que forme parte de una dirección de memoria, a la cual está la rutina, la que quieres llamar. Vale, o sea que en vez de que tenga un 6, 5, 4, que lo que tenga es 17, 2A, 3B, que sean las direcciones de memoria menos significativas de una rutina y las tuviera alineadas. Eso pervertiría la idea del valor de esto de aquí, que me sirve para, en otras partes de mi código, utilizar ese valor para poder saber en qué interrupción estoy. ¿Vale? Hay una idea más sencilla que esa. Vamos, supongamos que yo tengo manager para la interrupción. ¿Dónde vas a llamar? ¿Sí? O sea, ir guardando a que vas a llamar la siguiente vez. ¿Ir guardándolo? ¿Guardándolo dónde? En un... Lo guardas en una dirección de memoria y llamas a esa dirección de memoria y lo vas actualizando a esa dirección de memoria. Vale. O sea, que al fin y al cabo, no sé si es más o menos costoso que compararla, pero... Vale, yo puedo guardar directamente en una posición de memoria, ¿no? Por ejemplo, yo lo que podría hacer aquí al principio es poner JP0, ¿vale? Y entonces esto de aquí lo que haría es dir manager es igual a punto más uno, ¿no? Y entonces lo que podría hacer es ir modificando esto de aquí para ir saltando, ¿vale? ¿Lo haríais así? Esto sería una opción, pero ¿haríais esto así o no se os ocurre una forma aún mejor de hacer esta misma técnica? Voy a poner manager de interrupción uno. Vale. Manager de interrupción dos. ¿No se os ocurre una forma mejor de hacer esa técnica? Puedes tener un puntero, un vector de punteros. Podría tener un puntero, un vector de punteros, pero no me refiero a la parte técnica de esa técnica, valga la redundancia. Sino que me refiero más bien al hecho de que este JP, ¿es necesario este JP? ¿Yo cómo llego hasta aquí? ¿Lo estás cargando cuando lo haces el set? ¿Cargas esa dirección en HL? No, en HL, ¿no? No la cargo en HL. HL lo uso como un registro intermedio para hacer esto. Eso, perdón. Sí, sí. Yo escribo esta dirección en 39 porque en 38 tengo el JP, y entonces JP a esta dirección, que es lo que se produce cuando hay una interrupción. La interrupción me hace call a la dirección 38 y yo ahí tengo JP dirección, que es maniR. Pero yo, igual que hago esto, lo puedo hacer con otras direcciones. Yo puedo hacer este mismo trocito de código. Yo puedo hacer aquí que la interrupción 1, lo primero que haga sea poner el de la 2. Y así la siguiente interrupción que venga, ya se encuentra modificado el JP que hay en la dirección 38 y 39. Y ya salta, el siguiente salta directamente aquí. Sin más. ¿Vale? O sea, yo solamente tengo que ir parcheando los dos bytes que hay en la dirección 39, que es la dirección de salto que se va a producir cuando yo recibo una interrupción. Entonces yo puedo ir cambiando. Y bueno, este código, ahora que lo veis así, repetirlo 20 veces es lo apropiado, pero es feo. Para no repetir código 20 veces, yo lo que hago es esto. Y me llevo esto de aquí, aquí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Y ahora puedo hacer esto. Que queda algo más limpito. ¿No? Y la última interrupción, la 6, tiene que volver a la 1. ¿Se entiende? Yo ahora cuando me llegue una interrupción, voy a poner este como manager de interrupciones. Y entonces este, lo primero que va a hacer es cambiar la dirección de salto al manager de interrupciones, al siguiente, para que la siguiente interrupción que se produzca, en vez de saltar aquí, salte aquí. Y este va a hacer lo mismo. Cambia la dirección de salto para que la siguiente vez que se produzca una interrupción, en la dirección 39, estará puesta esta en vez de esta, y por tanto se saltará aquí. Y así tengo diferenciado el código para cada una de las interrupciones que se produzcan. Y entonces este, poner el borde negro, yo lo podría poner en la interrupción 1, y yo podría poner el borde verde en la interrupción 2, y yo podría poner aquí el borde rojo en la interrupción 3, ¿vale? De momento lo voy a dejar así, y ya me quedará rojo un ratito. Entonces ahora en vez de usar este manager de interrupciones, de aquí, yo lo que voy a hacer es, aquí voy a establecer el manager de interrupciones 1. Y ahora cada uno de estos managers de interrupciones ya no tiene por qué leer el número y hacer un decrementar y ver si es 0, porque yo ya sé qué interrupción soy cuando me llaman, de modo que la variable que yo utilizo para las interrupciones, todo esto lo voy a quitar ya, no hace falta, ¿vale? La variable que yo utilizo numi, yo la puedo establecer de forma directa. O sea, yo puedo hacer esto, lda, 1, porque estoy en la interrupción 1, y poner numi al valor 1, directamente, porque ya sé que estoy en la interrupción 1. Entonces no tengo que venir al contador y decir, era 5, le resto 1, no, 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 estoy en la 1, pongo un 1, sin más. Estoy en la 2, pongo un 2, y como este código ya estoy viendo que voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a ir poniendo un 1, un 2, pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes, me hago una macro, set numi r, ¿vale? Y entonces hago esto así, y entonces ahora ya pongo set numi r, 1, ¿sí? Set numi r, 2, y me voy, set numi r, 3, y aquí el 4, y aquí el 5, y aquí el 6, ¿vale? Y ahora de hecho podría, como veis con esto, podría yo hacer otra macro para declarar la interrupción y que me generase la etiqueta, el set numi r y el set siguiente. Podría hacer una macro que me hiciera estas tres cosas y simplemente pondría macro del manager de interrupción es 1, y ya me genera todo eso, y quedaría más limpio todavía, ¿vale? Pero ahora lo que voy a hacer es pongo la interrupción 1 cuando esté en el wait to be sync, ¿vale? Directamente, y entonces la interrupción 1 será negro, la interrupción 2 verde, y la interrupción 3 rojo, y todas estas se van a quedar en rojo de momento, ¿vale? ¿Se entiende? Decidme si hay algo que haya contado que no se haya entendido, lo que sea, lo voy a ejecutar, y ahora lo vemos cómo ha funcionado. Aquí pasa algo raro, ¿no? Fijaos, tengo negro aquí arriba, cuando se quite el este, tengo negro en la zona de arriba, ¿lo veis? Esto es negro, esto es verde, ahí hay un trocito rojo, y luego es blanco, ¿por qué? ¿Qué número de interrupción tiene la que lo pone en rojo? La 3. ¿Y eso no habíamos hecho algo con ello? ¿No teníamos aquí un bucle muy divertido, que básicamente miraba a ver si era la 3 para poner el color blanco? ¿Qué es lo que está pasando? Llegamos a la interrupción 3, la interrupción 3 pone el valor 3 en el número de interrupción, se prepara para que la siguiente vez se llame a la interrupción 4, pone el color de borde en rojo, y vuelve, y al volver, como este era el código que se estaba ejecutando, esto detecta que es el numi 3, y pone el color blanco, y por eso nos sale un pequeño trocito de rojo, hasta que se detecta que es la interrupción 3 aquí abajo, y a continuación un cachito de blanco, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que las interrupciones pasan en cualquier momento, y cuando se terminan volvemos al código que estábamos ejecutando, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo esto en vez del 3 lo pongo en el 4, veréis que la interrupción 3 se tiene que ver toda entera de rojo, y luego el resto de blanco. Aunque hay un detallito extraño, no sé si os fijáis. ¿Veis que ahí hay un parpadeo? Arriba a la derecha, será porque la interrupción no viene justo cuando está el raster al principio de la fila, sino que es como... Y unas veces pilla en un punto de brazo en otro. No, esto de aquí, ¿vale? Este, esto de aquí que no es exactamente un parpadeo, eso de ahí es que el momento exacto en el que se produce la interrupción, y llamamos a cambiar el color a verde, varía ligerísimamente en un microsegundo, ¿vale? Ahí hay un microsegundo de diferencia entre llamadas de una vez y de la siguiente, ¿vale? Y eso por eso hay veces que se hace un pelín antes y un pelín después, como veis ahí. Pero esto es otra cosa, porque ahí está cambiando el color del borde. ¿Sí? Es raro, ¿verdad? Vamos a ejecutar con leyendo de cinta, a ver qué pasa. Fijaos, ahí está, el mismo sitio. Vamos a probar a ejecutar con WinAid, desde disco. Fijaos. Y aquí veis que hay un trocito de negro. ¿Lo veis? Que en el otro no lo veíamos. ¿Veis que ahí hay un trocito negro? Curioso, ¿verdad? ¿A qué puede deberse eso? ¿Cómo se puede estar cambiando el color del borde exactamente? Vamos con ello. Vamos a ejecutar y vamos a poner backpoints. Esto fuera. Vale, me vengo al código. Y voy a poner, ¿vale? Todo esto son mis gestores, como veis, el IR3, IR4, IR5, IR6, ¿vale? ¿Lo veis? Vale. Voy a venirme aquí, que es donde cambio yo el color a blanco, ¿vale? Para cambiar el color a blanco, como veis, aquí pone 0010. Curiosamente, ¿no? Cambiar el color a blanco es poner 0, en el color de borde, que es el 10. ¿Vale? HL vale 0010, que es lo que acabo de cargar en esta línea de aquí. ¿Sí? Voy a volver a ejecutar, y vuelvo otra vez aquí, y HL vale lo mismo. Voy a volver a ejecutar, y HL vale lo mismo. Voy a volver a ejecutar, y HL vale lo mismo. ¿Sí? A priori, todo esto, no parece que cambie mucho. Si fijáis en el tiempo, fijaos el tiempo que transcurre, desde una ejecución hasta la siguiente, 35. Y fijaos dónde está el raster. ¿Veis dónde está el raster? ¿Lo veis? El raster está ahí. Si yo ejecuto, vale, voy a quitar una cosa. Que si no, no puedo usar el f9. ¿Vale? Voy a seguir ejecutando con f9, y vais viendo como baja el raster. Lo vais viendo. Y como voy gastando 30 y pico, microsegundos cada vez. Esos 30 y pico microsegundos cada vez que ejecuto, es porque cuando cambio aquí el color de borde, salto al JR este, que me vuelve al bucle, y vuelve a detectar que estoy en la interrupción 4, que es lo que he puesto ahora, como veis aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la interrupción 4 dura todo el tiempo de la interrupción. O sea, se cambia a 4 aquí arriba, y se cambia a 5 aquí abajo, con lo cual el valor de numi es 4 durante todo este intervalo de aquí. Pero ocurre una cosita muy interesante. Veréis que conforme esto va bajando, va a llegar un momento en el que justo va a cambiar a 5 el valor. ¿Vale? Estamos casi ahí. Y fijaos, voy a saltar un momento dado, y veréis, fijaos muy bien aquí, en lo que vale HL, porque HL, en esta llamada asset pal color, siempre tiene que valer 0.10. Y set pal color, tiene que poner el color de la paleta, básicamente. Pero, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una cosa muy divertida, y es que se va a llamar a una interrupción en mitad de este código. Set pal color, voy a ejecutar dentro de set pal color, que veréis, este es el código de set pal color, ¿vale? Que simplemente tiene dos outs, que veis aquí, que sirven, para primero decirle, que quiere cambiar, un número de color concreto, el que hay en L, como veis aquí, el que hay en L, es el 10, que es el 16, ¿vale? Es el color del borde, y a continuación, se manda el nuevo color, que se quiere poner. Pero, todo este código, hay un momento, en que no se va a ejecutar, seguido, ¿vale? Yo voy a seguir ejecutando, y ahora, si yo entro, no sé si va a ser exactamente ahora, en esta, en esta no ha ocurrido, y por eso, qué casualidad, en esta ocasión no ha ocurrido, y por eso, justo ahora sale bien. Veréis que el borde ahora está de buen color, y que eso parpadea, ¿vale? Vamos a ver si, ya no ocurre más, voy a volver a la siguiente, el siguiente fotograma, ¿vale? Y ahora, en el siguiente fotograma, lo que pasa es que, es difícil de determinar, cuando cambia a 5, lo que voy a hacer, es meterme en el, en el money R5, aquí, que lo vais a ver, voy a poner un breakpoint ahí, y entonces, ejecuto, y va a haber un momento, en el que voy a saltar, al manager de la interrupción 5, justo cuando se produzca la interrupción 5, ahora, y la interrupción 5, cuando termine, vais a ver a dónde vuelve, justo, aquí, ¿vale? Que es justo el principio, de la llamada set pal color, ¿vale? O sea, estábamos aquí, cuando se ha producido la interrupción, que nos ha llevado, al manager de interrupción, número 5, y cuando habíamos llamado aquí, nosotros habíamos puesto, en HL, como veis aquí, un 0010, ¿lo veis? Pero mirad lo que vale HL, ¿qué ha pasado? Que la interrupción, sobreescribe el valor de HL, y luego cuando vuelve, ya, correcto, la interrupción, cambia el valor de HL, y como se ha producido, en este momento, en el que nosotros, habíamos puesto este valor, habíamos llamado a la función, se ha saltado aquí, aquí salta la interrupción, nos cambia el valor de HL, y todo esto que viene a partir de aquí, ya no tiene el valor de HL, que le hemos pasado desde aquí, esto es un problemón enorme, es decir, siempre que hagamos interrupciones, y las interrupciones cambien algo, las interrupciones necesariamente, tienen que salvarlo, porque si no los salvan, al volver de la interrupción, le hemos cambiado cosas, al código que las estaba usando, es decir, aquí, pues ha pasado eso, pero si hubiera sido en esta instrucción, de aquí abajo, y nosotros en la interrupción, que habíamos el valor de B, pues cuando va a hacer el out, en vez de haber un 7F, puede haber otra cosa, entonces, dentro del código de una interrupción, nos tenemos que asegurar, de que nunca dejamos, los registros modificados al volver, porque si dejamos, los registros modificados al volver, como podemos haber, habernos ejecutado, en cualquier momento del código, le podemos haber tocado, los registros a cualquier parte del código, y fastidiamos el código al completo, y aquí como veis, solamente se ha traducido en esa tontería, de que de repente, esto, como cambia los valores, del color que se va a establecer, que hasta aquí se estaba poniendo blanco, y ahora, lo que se va a poner no es blanco, es lo que sale, a continuación ahí, que en este caso, no ha salido exactamente ese color, en otro momento, nos cambiará, a otro color concreto, ¿vale? y si seguimos ejecutando, hay un momento, en el que eso, nos va a cambiar a otro color, que no es blanco, y por eso parpadea, porque a veces es blanco, y a veces de repente, nos cambia, a ese verde, que hemos visto ahí, ¿lo habéis visto? es así de sencillo, esto es un, cambio que hemos hecho, en el código, de las interrupciones, nuestras interrupciones, cuando llamamos a, set border, esto se expande a un código, aquí cambiamos el registro a, que yo he hecho macros, y lo ocultan, pero aquí cambiamos hl, aquí cambiamos a, y la macro set border, también cambia cosas, ¿qué tenemos que hacer pues? x, x, ¿él? o x, x, x o, x, vale, una cosa que podríamos aquí, es utilizar el conjunto de registros alternativo, que es lo que estás diciendo, es decir, esto, que lo que hace es intercambiar, los dos conjuntos de registros, que tiene, el z80, pero claro, como estamos seguros nosotros, de que el código, que ha interrumpido nuestra interrupción, no usaba también, los registros alternativos, porque si el código, que hemos interrumpido, también usaba, los registros alternativos, al hacer esto, no estamos salvando, los registros alternativos, hacer un push y un pop, la solución es, salvar en memoria, los valores de los registros, y restaurarlos, después, vale, aquí tendríamos, push, push a f, push hl, y set border, habría que mirar, que es lo que, modifica, que bueno, esto, el set border, llama al, al set palete, como hemos visto, que modifica b, vale, lo hemos visto antes, que modifica b, y utiliza hl, igual, esto modifica hl, modifica b, y modifica a, con lo cual, aquí también habría que, salvar bc, si, y esto, antes de volver, aquí, hay que restaurarlo, al revés, por supuesto, con pop, esto es la forma, de en una interrupción, asegurarnos, de que no modificamos, nada, y, el tener las interrupciones, separadas, es útil, porque si una de estas interrupciones, modifica, dos registros, pues solo salvamos dos, y en la otra, si modificamos seis, salvamos seis, y si en una, no modificamos ningún registro, pues, no hace falta, que los salvemos, así tenerlas separadas, tiene esa utilidad, mientras que si las tuviéramos juntas, siempre, nuestro gestor de interrupciones, tendría que salvar, todos los registros, vale, se entiende, eso es una ventaja también, hay una macro, de cpctlera, que nos permite hacer esto, de una forma un poco más cómoda, que es esta, no recuerdo si, creo que llevaba el as, no estoy seguro, creo que no, cpctm push, podemos hacer así, y nos generará, esto de aquí abajo, y tenemos otra, por supuesto, que es pop, con la que podemos hacer, el inverso, y así, podemos salvar los registros, y restaurarlos después, salvamos en todas las, macros que tenemos, todas las macros, en todos los gestores que tenemos, los registros en la pila, y los restauramos después, que ahora mismo estoy replicándolo todo, vale, pero, como os digo, porque ahora mismo, esto es código de prueba, lo lógico sería, que cuando tengamos nuestros managers, cada manager, de cada interrupción, sea distinto, porque cada uno, querrá hacer una cosa distinta, que es lo lógico, vale, y ahora que hemos salvado esto, teóricamente, no deberíamos de tener los glitch, que teníamos antes, esos glitches, oh, vaya por dios, esto, fíjate, la segunda vez que lo veo pasar, creo que, algunos de vosotros os pasaba, recientemente, así que, ya tengo un caso, donde pasa esto, voy a ejecutarlo con el disquet, y luego veré, por qué falla a veces la cinta, al generar, alguna cosa, vale, como veis ahora, ya no tenemos glitch, ya no hay ningún problema, vale, y de hecho, fijaos que ahora, ni siquiera tenemos arriba, el problema que teníamos, porque como tardamos un poquito más, ya, cae en otro sitio, ya no se ve, vaya, me he vuelto a crear el terminal, bueno, esto es más o menos, por hoy, lo que, nos da tiempo, porque llegamos ya bastante, decidme si tenéis alguna duda, de lo que os he contado, en principio, pero como has dicho al principio, tema de música, que te está relacionado con interrupciones, en cpc, te le da en la documentación, todo lo que lleva sfx, a mí no me va a la página web, en local, puedo mirarla de otra versión, no, no es que no te vaya, es que probablemente, no has leído la documentación, del arcos player, el arcos player, te indica claramente, que para que los efectos de sonido, funcionen, tiene que haber reproduciéndose una música, si no, no funcionan, los efectos de sonido, porque el arcos player, no reproduce los efectos de sonido, por separado, tú no llamas a reproducción, del efecto de sonido, y se reproduce en ese momento, sino que se añade, a la música, que se está ejecutando, entonces, cuando quieres, reproducir efectos de sonido, si tienes una música ejecutándose, se reproducen en un canal, y si solo quieres efectos de sonido, sin música, tienes que tener, lo que se llama, una música vacía, que eso, en la documentación, lo explica, se crea una música, que solo son, los instrumentos, de los efectos de sonido, que la estás ejecutando, con play, todos los fotogramas, y entonces, cuando quieres que a esa música, se le añada un efecto de sonido, llamas al SFX, vale, todo eso lo explica, lo explica la documentación, del Arcos Tracker, la documentación, no me va, no me va a la página, pero si la documentación, está incluida en CPC Telera, si, pero no, cuando le das al enlace, me pone, que no existe, el fichero, vamos, un poco raro, por eso decía, que a lo mejor en GitHub, me vale, la de otra versión, a ver, el Arcos, el Arcos Player, no ha cambiado desde entonces, puede que el enlace, por lo que sea, se haya generado mal, la documentación está, si la buscas en HTML, en doc está, puede que se haya generado mal, el enlace, vale, que eso sería una posibilidad, ahora mismo, lo tengo que revisar, no lo sé, pero que, como digo, la documentación de la Arcos Player, explica eso, y al final es eso, es, se genera una, si no solo quieres efectos de sonido, se genera una música vacía, que solo tiene los instrumentos, no tiene ningún hilo musical, y cuando reproduces un efecto de sonido, se añade a esa no música, y se reproduce, pero lo que reproduce de verdad, es la función play, que está llamando la música constantemente, entonces, pierde un canal, si quieres usar efectos, lo puedes perder, lógicamente, porque a ver, tienes tres canales en el CPC, entonces, si tú, tienes los tres canales ocupados, haciendo cosas, y ejecutas un efecto de sonido, se mezcla, con uno de los canales, pero el mezclado, no es, muy bueno, porque a ver, a fin de cuentas, el chip tiene limitaciones, no puedes hacer maravillas, para mezclar cosas, no es, no es un chip moderno, en el que reproduzcan lo que quieras, vale, o sea, es un generador de onda cuadrada, y triangular, entonces, se mezcla, regular, si tienes una música sonando, y metes un efecto de sonido, normalmente, en ese canal, parece que se suena, como una interrupción de la música, y se oye el efecto, entonces, puede generarte cosas raras, es más habitual, en los canales que uno tiene, reservarse un canal, para efectos de sonido, y usar los otros dos, para música, vale, es lo habitual, vale, si no, si tienes muy pocos efectos de sonido, a lo mejor no te importa, que de vez en cuando, te interrumpa un pelín la música, entonces, haces música a tres canales, y si se interrumpe un pelín, con un efecto, pues no te molesta, eso depende de cómo lo hagas, vale, vale, bien, pues, el tema de la música, como decía, al final, como sabemos que las interrupciones, y eso para terminar hoy, sabemos que las interrupciones, se ejecutan en momentos concretos, del paso de pantalla, siempre y cuando, no las desplacemos, que ya hemos visto que se puede, entonces, si ponemos una llamada, aquí, a reproducir la música, sabemos, que esa llamada, se va a estar ejecutando, exactamente, en los mismos tiempos, en cada fotograma, lo cual nos garantiza, que la música, va a sonar, acompasada, porque si no, si la pusiéramos, en otro sitio, puede que a veces, ejecute antes, y a veces después, y sonaría desacompasada, la música, vale, entonces, esto es, lo que nos permite, hacer que suene, acompasada, de acuerdo, y no voy a, seguir más, porque hoy ya, llevamos mucho, si acaso, mañana continuaré, con este ejemplo, añadiendo el tema de música, y explicando, también, los problemas asociados, del retraso de interrupciones, con algunas funciones, de CPC Telera, que deshabilitan las interrupciones, para poder funcionar, y hay que tener cuidado con ellas, si vamos a estar usando, las interrupciones, y música por interrupciones, porque con esas funciones, podemos tener el problema, de que las deshabiliten, y nos las retrasen, o incluso hagan que algunas, dejen de producirse, y claro, si nosotros tenemos, toda esta sincronización, que hemos hecho aquí, para que, la uno sea la de arriba, la dos la de abajo, la tres, y de repente, alguien deshabilita las interrupciones, durante un rato, se nos pierden varias, y ya, nuestro conteo de interrupciones, cambia de sitio, habría que volver a sincronizarlas, y ya, son accountability, te Referencias, si nos pierden doablecaciones. Es venirá arteries, y ya, son ratchet, las encraseñas, ์ o 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 o. y ya,